Vida mía La vida me ha cambiado En tus brazos he soñado Y he sentido tu calor Vida mía Vida mía Eres mi única razón Tú eres mi vida No le envidia nada a punto Cuando te siento a mi lado En tus labios he encontrado El amor y la pasión No puedo dejar de amarte Ni tampoco de besarte Yo nunca he de olvidarte Porque tú eres mi obsesión Vida mía 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 Gracias por ver el video